La historia comienza básicamente hace unos años, en la facultad cuando teníamos, estábamos iniciando la nueva carrera y un grupo de catedráticos estábamos platicando cómo iba a ser, cómo íbamos a estar en la carrera, qué íbamos a hacer y llegamos a una conclusión. Una cosa era de lo que estábamos realmente seguros y era que había un grupo de clases, un tipo de experiencias que no queríamos que los alumnos vivieran lo que nosotros habíamos vivido. Entonces tratamos de pensar un poco qué eran esas cosas que nosotros habíamos vivido que no queríamos que ellos vivieran y llegamos a la conclusión de que habían dos cosas fundamentales que eran las que no queríamos. La primera era siempre en las clases cuantitativas había una respuesta correcta y una respuesta correcta no se parece al mundo real. En el mundo real hay varias respuestas, hay criterio, hay muchas cosas y queríamos evitar a toda costa el concepto de una sola respuesta correcta. Luego venía a nuestra mente qué otro problema había y el otro problema que estaba de fondo era que sobre todo en las clases de mate, en las clases de física, en las clases cuantitativas, el problema estaba escrito en un párrafo. Entonces en ese párrafo estaba todo el universo del problema y cuando uno sale a la calle el problema es que el problema no está definido. Entonces al no estar definido el problema, ¿cómo le hacemos? Les estamos enseñando que en un parrafito está todo y realmente lo que cuesta es cómo defino yo eso, cómo encuentro esa definición del problema. La otra cosa de la que nos queríamos alejar era que el problema estuviera expresado en un texto, en un pedacito y ahí estuviera todo contenido. Entonces después de bastante tiempo, después de bastante trabajo, le llamamos problemas abiertos. Problemas abiertos básicamente son problemas que los alumnos terminan de diseñar. Entonces no están, les damos un set muy básico de instrucciones, pero ellos son realmente quienes los terminan de diseñar. Entonces vamos a los ejemplos. Uno es la clase de investigación de operaciones, que es una clase eminentemente cuantitativa, álgebra lineal, ecuaciones y ese tipo de cosas. En vez de darles un problema, lo que hacemos es ponemos una mesa, les damos materiales y les decimos, esta es su materia prima disponible. Con esa materia prima disponible, ustedes diseñen dos prototipos como ustedes quieran y con esos dos prototipos, después díganme con estos precios a cuánto lo van a vender. Entonces vienen ellos y empiezan a hacer sus diseños, las mujeres hacen joyería, los hombres hacen ballestas y hacen diferentes cosas, cada quien con su interés, y al final van encontrando y van diseñando su propio problema. Y entonces me dicen, mire, pero ¿y los clips cómo los costeo? Porque vienen de tal forma. Me dicen, mire, y la goma es un problema porque ¿para cuánto me alcanza una goma? ¿Qué propone? La pregunta es ¿qué propone? ¿Cómo lo hacemos? Entonces al final el estudiante termina de armar y de diseñar el problema con el que va a trabajar. La ventaja, el compromiso del estudiante con la solución. Es un compromiso total, totalmente diferente. Otro ejemplo, en la clase de Project Management, que es una clase que no es cuantitativa, sino que lo contrario es una clase de gerencia, una clase administrativa, hablábamos un poco de cómo creamos el reto que se parezca al mundo real de administración. Entonces lo que hicimos fue, les tiramos un reto que lo llevamos al extremo de nuestro concepto de problema abierto y era que les pusimos un problema que nosotros no lo habíamos resuelto nunca. Entonces tampoco los podíamos ayudar demasiado. Así de simple. Y es, los pusimos a organizar primero a que crearan sus carros solares, aquí hay un ejemplo. Adaptaron carros básicamente que eran de batería, que eran eléctricos, le pusieron paneles solares y con los paneles solares los echaron a andar e hicieron una carrera. No nos podían preguntar. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que eso se podía hacer, pero incluso los profesores nunca lo habíamos hecho. Otro ejemplo, y que lo que me gusta de este ejemplo es que es importante también en algún momento tratar de hacerlo personal. En una clase de análisis de datos, en lugar de estar diciendo, bueno, sumen esta columna, cuánto da la suma a la columna, hagan este promedio, cuánto da el promedio, cuánto da la media, en vez de hacerlo así. Entonces les digo, miren, aquí está mi biblioteca de iTunes, díganme ustedes qué música me gusta. Entonces vienen los alumnos y empiezan a jugar, empiezan a buscar la data, la meten en Excel y empiezan a hacer pruebas y me dicen, mire, a usted lo que más le gusta es Arjona, porque Arjona es del que más canciones tiene. Entonces viene alguien por atrás y dice, no, no es cierto, lo que más le gusta es el rock, porque por categoría de lo que más tiene es rock. Y alguien más atrás dice, no, tampoco es cierto, lo que más le gusta es esta otra cosa, ¿por qué? Porque esa es la que más veces le da play. Entonces no importa, realmente el resultado es, ellos empezaron a trabajar en el concepto de procesar información, pero basado en una pregunta que era totalmente abierta, que básicamente era, ¿qué música me gusta? Luego llegamos a otro problema que tiene que ver con este juguetito que tengo por acá, que eran unos cuadracopteros, básicamente la idea es, les dijimos, miren, queremos que hagan un video de su experiencia en la universidad. Y el único requisito es que el video tiene que tener una toma aérea, a esto se le monta una cámara acá, y vamos a tener tomas aéreas del campus de la universidad. Unos hicieron videos muy introspectivos de la universidad y de su vida y de su historia. Otros vinieron y dijeron, no, lo que queremos hacer es dejar un legado para los que vienen atrás. Hicieron una conferencia, llenaron un auditorium con los de los años de abajo, todo lo organizaron ellos. Otros dijeron, no, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de salir de la universidad? El punto es que ellos volvieron a definir su problema, y al definir su problema, lo más interesante es que le dedican horas y horas, mucho más que si yo les dijera, lean esto o hagan este problema. Todo esto, al final, también tiene una serie de retos. Carga de trabajo, ¿por qué? Porque antes era bien sencillo, tengo estos 10 problemas que les doy, estos 10 problemas, aquí están mis respuestas, ahora resulta que hay tantos problemas como personas, y eso se vuelve un problema, o sea, hay más trabajo para uno, ¿verdad? Para mí el reto más interesante tenía que ver con la frustración, con manejar la frustración, porque el alumno pasa por un momento en el que se frustra, ¿por qué? Porque como no le podemos dar una respuesta, hay un proceso de frustración. Y lo otro es que uno como profesor se tiene que poner en el momento y decir, no sé, ¿por qué? Porque hay diferentes problemas, me vienen con diferentes cosas, y hay cosas que simplemente no las sé. Pero los beneficios, primero, como les decía, el compromiso, es impresionante el compromiso con la solución, es una dinámica de clase totalmente diferente. Luego, el aprendizaje de grupo, nosotros mismos, los profesores, los auxiliares, pasamos a ser parte del grupo que está diseñando las soluciones, ¿sí? Y eso genera mucho más compromiso. Y por último, y eso que sí es una gran ventaja, es no pueden copiarse. ¿Por qué? Porque todos los problemas son originales. Gracias. Gracias.